Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes Estoy muy orgulloso porque detrás mío está la Orquestra Sinfónica de Chile Muy bien El director, señor Steven Mercurio La cantante, señora Joan Lurie Bajo, señor Ira Coleman Y el percusionista, señor David Cussin Y también, Rani Creeja Me voy a presentar el clarinete, señor Andrés Pérez Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡incoln en donde admitzan lasègjas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Jara una gracia! ¡Gracias! ¡Gracias!